Bueno, con todos ustedes, Serapí, a la guitarra. Bueno, con todos ustedes, Serapí, a la guitarra. Dijo de mí, ¿eh? ¿Qué sigue? Me llamaba bien. Es Palma, extraño. No piensas que estoy muy triste, Si no me beso ni de ahí. Es simplemente difícil, Maneras de vivir. Me sorprendo del buenicio, Y ya no sé qué decir. Cambio las cosas de sitio, Maneras de vivir, Maneras de vivir. Voy cantando el calendario, Con igual a mi velocidad. Subrayando en mi diario, Muchas páginas. Te busco y estás absente, Te quiero y no es para mí. Quejas solo de vicio, Maneras de vivir. Voy aprendiendo el oficio, Y si te quieres venir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video